Ok mi gente, nosotros somos Grupo ND, nuevos dinámicos con nuestros amigos por acá Grupo clasificado, se llama Correa Cristina, saludos compa chique, compa bari, jalesa compa chino ¡Ahora! Soy mafioso, importante, me he rolado entre los grandes Me tocó ver toneladas de millones repletos de drogas cruzaban a la unión americana y a los chacás del gobierno con dolores sobornadas Fueron tiempos de trabajo, por teléfono y por radio Brincaba mo' los conflictos y siempre arreglaba la vea, me buscaba Me quedé en la jaula, jamás les vi ese gusto No es fácil tocar al chacal Pero conoce a Cristina, todo empezó como un juego Y fui camina y camina Y te llevo a un mundo nuevo Y al llevarme de su mano me cambió la vida Les juro, no miento Todo se volvía incierto En cuestión de unos momentos Pasaron meses enteros Que se volvieron en años descuidando al jaleo Pues era feliz abrazando a Cristina Y con ella me perdí No me di a mis tropiezos Desde que la conocí De aquella vida elegante Toda colmada de lujos Empecé a verla a distantes amigos y socios Siente que me amaba Ya no quería ni hablarme Pero pegado a mi niña La vida me sonreía Y me refugio en Cristina Ya era parte de mi vida Después perdí a mi familia Pero me valía No tenía cabeza Pa' mirar lo que yo hacía Del Tingo al Tango seguía Para lujos ya no había Por ella vendí mi casa Carros y mis propiedades Ando en la calle perdido Sin un peso pa' gastarme Pidiendo a Dios que se apiade De mi pobre vida Y me venga a llevar Y todo por el cristal